Continuamos con una agenda cargada de actividades, entre ellas deportivas, culturales, que queremos que nuestros usuarios lo sepan y muchos turistas que nos han venido a consultar. Arrancamos mañana, el día jueves, a las 7 de la tarde vamos a tener una función de circo, a las 19 horas, en la zona de eventos, que para que se ubiquen los usuarios es ingresando por autovía al frente de estacionamiento acá en el Parque de las Naciones. El día viernes vamos a tener CineMovil, un trabajo en conjunto con el programa Cultura, también en la zona de eventos vamos a tener FoodTrack para que la gente pueda comer algo, disfrutar de alguna bebida mientras espera la función de cine. Estos ciclos de cine se van a dar cada 15 días en enero y en febrero. ¿El horario? El horario es de 21 a 23 horas. Y ya el día sábado tenemos también actividades de tipo más para poder descansar, para que el usuario pueda aprovechar y descansar. Vamos a tener actividades de yoga, de reiki, el día sábado a las 18 horas. Y el día domingo tenemos para los más pequeños, actividades para los más pequeños, función de magia, con el mago Leo a las 18 horas en la zona del paseo de las colectividades para que nuestros usuarios se ubiquen. Igualmente pueden pedir información a los chicos de seguridad en cada uno de los ingresos. Ellos también están informando de las actividades. Y también queremos invitar al público más juvenil, a los adolescentes, para el próximo sábado, que va a haber una primera edición de K-pop, donde van a poder venir, bailar, también venir disfrazados de diferentes personajes o cómics. Y el día domingo, todos los domingos, para que sepan, van a haber funciones de magia acá en el Parque de las Naciones.